Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Recibí Compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás pasó Y me mostró Mil y un recodos Y más mil sueños más Viví a mi modo Ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera ¿Qué pueden decir O criticar? O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir O hay que pasar Nada dije Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera A mi manera